Un poquito, vamos a abrir un poquito el circo, ¿está muy bien? Muy muy sencillos ahí, hay que mirar más. Bueno, vamos y vamos a la tarta de los rodillos. Hay que hacerlo bien con la posteridad, ¿eh? Pues ahí el portero, el millón. Es el reportero oficial del Oriente. ¡Vamos, falta caminar!